El que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice, oiga lo que el Espíritu Santo le dice. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu le está diciendo. Esta palabra que digo hoy, te pueden salvar, así también te pueden condenar, si no hace caso a ella. Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos. Por un lado la palabra bendice, por otro lado la palabra misma te puede condenar a la eternidad. Hazlo, por favor. Ponte a cuenta con Dios. Ponte a cuenta con Dios en esta hora. Tú más que nadie sabes cómo estás delante de Él. Tú mismo eres tu propio juez. Y usted dígase, yo quiero oírme cuando suene la final trompeta. Yo quiero oírme contigo. Quiero oír esa final trompeta. Quiero oírla. Perdóname, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. También los míos. El que dice que no ha pecado es un mentiroso. Todos hemos pecado. Todos pecamos a diario. Todos perdemos a Dios en una forma u otra. Lávanos, límpianos, Señor, con tu sangre. Perdona los míos, Señor. Limpia mi cuerpo, mi alma. Limpia mi espíritu. Por las cosas que veo, por las cosas que oigo. Por las cosas que vienen a mi entendimiento, Dios. Lávanos con tu sangre. Límpia, no, límpia, no, límpia, no, límpia, no. Ponga la mano sobre su hermano que está a su lado. Oren juntos. Para que seamos fortalecidos por el Señor. Abrace su hermano como si fuera la última vez que usted lo abraza. No sabemos si Cristo viene en este momento. Pero si viene que nos encuentre preparados para ir a su presencia. Orando los unos por los otros. Orando intensamente los unos por los otros. Oh, hermanos, vienen tiempos difíciles para esta tierra. Vienen tiempos difíciles para esta tierra. Vienen tiempos difíciles para esta tierra. Vienen cosas terribles para esta tierra. Oh, esto es una voz de alerta. Una voz de advertencia. De estar preparado para ir a reinar. Para ir a la boda del Cordero. Para estar en su presencia siete años. Y regresar a gobernar esta tierra por mil años. Oh, Dios, 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 Dios. Confirma la palabra hoy. Confirma tu palabra. Oh, Dios, tu palabra es como... Como martillo que quebranta el chunque. Tu palabra es vivi y eficaz y más cortante que espada. De doble espíritu que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, que Dios sane en tu corazón. Que no haya raíz de amargura en tu corazón. Que no haya resentimiento en tu corazón. Que no haya odio en tu corazón. Que no haya orgullo ni jactancia en tu corazón. Dile, Señor, cambia mi corazón. Transforma mi corazón. Dile, Señor, limpia mi corazón. Transforma mi corazón. Oh, Dios, tu estás aquí, Señor. Tu estás aquí, mi Dios. Tu estás aquí, mi Dios. Mira lo que nos... Señor, en esta hora lo que están mirando. Por radio y televisión, por internet. Bendícelos, Padre. Que esta palabra de hoy edifique la fe de ellos. Lo prepare para ese día glorioso. Para ese gran advenimiento de la venida de Jesús. Prepáranos para el tracto de la iglesia, Señor. Oh, Dios Santo, bendito sea tu nombre. Alicadabe a Dios. Los preparados, alaben a Dios. Los que sienten paz, alaben a Dios. Los que están seguros que se van, alaben a Dios. Los que están seguros, no se callan su boca. Los que están seguros, abren su boca y alaben a Dios. Alicadabe a Dios, alaben a Dios, alaben a Dios. Ahora alaben a Dios, hermano, alaben a Dios. Ahora métase en la presencia, ahora métase en la presencia. Alabe al Señor, glorifique. Glorifica a Dios en familia. Alabe a Dios en esta hora. Oh, bendito, bendito. Santo, 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 santo es tu nombre. Oh, Dios, busca a tu esposa. Abrázala y ora con tu esposa y tus hijos. Oren en familia. Eso es lo que Dios quiere. Aleluya, bendito sea tu nombre. Alicadabe a Dios, alicadabe. Glorifica al santo de Israel, que está aquí. Bendito sea el Señor. El Señor está aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu Santo, Espíritu Santo, aleluya. Ay, sacanda, lama, soy amanda. Aleluya, 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 aleluya. Oh, Padre, no me callaré. Abriré mi boca en alabanza. Te bendeciré en todo tiempo, Jehová. En todo tiempo habrá cántico en mis labios para ti. En todo tiempo te bendeciré. Oh, déle gracia al Señor. Usted está vivo, déle gracia. Todavía hay oportunidad. Estamos, hermanos, estamos todavía bajo la gracia. Aproveche este momento. Alabe a Dios. ¡Eh, santo Dios! Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Dios Santo, guarda tu iglesia a nivel del mundo. Guarda tu iglesia a nivel del mundo. Padre, prepara tu iglesia. Donde estén, prepáralos para ese gran día. Oh, Dios, todos debemos anhelar ese día glorioso. Aleluya, aleluya. Aleng, alabe a Dios. Aleng, alabe a Dios con su boca. Alabe a Dios. Alabe al Señor ahí, tomado con la mano de su hermano. Alabe a Dios. Es necesario alabar a Dios. Es tiempo alabar a Dios. Abren otras lenguas. Alabe a Dios en otras lenguas. Mientras el pueblo alaba, ese volcán se queda quieto. Mientras el pueblo alaba a Dios, ese volcán estará cerrado. Aleluya. No abrirás. No abrirás su boca. No abrirás. No. Mientras hay un pueblo que alaba a Dios. Mientras hay un pueblo que se humille delante de Dios. Padre, yo pido por Boquete. Pido por la comunidad de Boquete. Pido por cada persona que vive en este distrito. Pido que tengas misericordia. Te pido que tu misericordia alcance a todos los boqueteños. Que lo alcances, Señor o Dios. Un chamán de rama candalaya. Alguien que tiene el Espíritu Santo. Alguien que tiene el Espíritu Santo entienda esto. Aleluya. Vivimos los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Aleluya. Aleluya. Hay que estar preparado. Alguien que alabe a Dios. Alguien que le alabe. Los que están llenos del Espíritu Santo. Alaben a Dios. Abre tu boca para que profetices. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es, iglesia. Eso es. Eso es lo que Dios quiere. Un pueblo que llore. Gima. Un pueblo que se humilla. Un pueblo que se humilla. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Dios está hablando, hermano Dios está hablando en esta hora Dios está hablando en esta hora prepárate, iglesia si no estás preparada, prepárate niño, joven, adulto, anciano o chamanda rabacanda o chamabababababamá habla en lengua, habla en lengua, habla en lengua déjate usar por el Señor, habla en lengua tú tienes el Espíritu Santo tú tienes el poder de Dios hay un ambiente de gloria en esta hora hay un ambiente de gloria en esta hora hay un ambiente de unción en esta hora hay un ambiente del Espíritu Santo en esta hora no te quedes callado, abre tu boca abre tu boca en alabanza abre tu boca en alabanza abre tu boca en alabanza abre tu boca en otras lenguas oh Dios, oh Dios tú estás sanando a tu iglesia tú estás limpiando a tu iglesia en esta hora no te quedes callado no te calles iglesia, no te calles oh Dios oh Dios oh Shabbat no te calles iglesia no dejes que el diablo te calle iglesia abre tu boca alaba aquel que vive alaba aquel que reina aquel que está sentado al lado del padre aquel que es rey de reyes y señores y señores aquel que prometió un día volver por nosotros alábelo y Amén. 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 Habla en lengua, habla en lengua. Hay una unción que se está moviendo. No te calles, no te calles, no te calles. Tal vez te sea la última oración que vas a hacer. No sabemos si amanecemos mañana en esta tierra o estamos en el cielo. Ora como si fuera la última vez. Dios santo, Dios santo, Dios santo. Hay unción aquí, hermano. Hay fuego santo en este lugar. Hay fuego santo en este lugar. Hay fuego santo en este lugar. Hay fuego de Dios en este lugar. Iván, ahí, hermano. Hay fuego santo en este lugar. Hay fuego santo en este lugar. Amén. 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 Sí, Señor. El Señor le está hablando, hermano. Mientras yo oraba, el Espíritu Santo me dijo que le dijera esto a ustedes. Que hay demonios que han venido del infierno a tratar de que tú le seas infiel a Dios. Y esos demonios están procurando que tú seas del leal con Dios. Te tientan, te perturban, te ponen malos pensamientos en tu mente. Quieren desviarte de la verdad, quieren ser de ti un creyente desleal. Y el Espíritu me decía, han salido del infierno para perturbar a los fieles, para perturbar a los justos, para tratar de desviarlos del camino. Pero que se pongan firmes, dice el Señor. El Espíritu de maldad está en este mundo. El Espíritu de maldad ha venido a perturbarte a ti. Pero dice el Señor. No teman, yo los he vencido a ellos. Dios, solo mírenme a mí, miren mi sangre derramada para ser justo. Cada vez que son tentados por estos demonios de perversidad, vayan a las fuentes, que es mi sangre, que le limpia de todo pecado. Y que se sigan guardando en pureza, en santidad. Porque no es que me aman, dice el Señor. Yo sé que me aman, pero son perturbados por estos demonios. Pero están vencidos. Yo los vencí a todos ellos. Vencí el Hade, vencí la muerte. Vencí al diablo y sus demonios. Dios, en mí está segura la victoria. En mí permanecerán, dice el Señor. Caerán a tu lado mil y diez mil, dice el Señor. Ninguno te va a tocar. No tema iglesia. Iglesia, levanta alas, dice el Señor. La novia de Cristo, levante alas. Y anímense a ser fiel. Sean fiel, dice el Señor. Ushabá, dará, bá, sá, rá, bá, sá, rá, bá. Ushabababakaturrugudom, Usharebekeerian. Ushabababakaturrugudom. Ushabababakaturrugudom, 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 Usharebekeerian. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la coroja de la vida. Sé fiel, sé fiel. Levante su mano y dígalo conmigo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la coroja de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la coroja de la vida. Sé fiel, sé fiel. Sé fiel, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la coroja de la vida. Sé fiel. Sé fiel, sé fiel. Cuando la trompeta suene en aquel día final. ¿Le basó? Cuando la trompeta suene en aquel día final. Cuando la trompeta suene en aquel día final. Y que el alma eterna rompa en claridad. Cuando la trompeta suene en aquel día final. Y que el alma eterna rompa en claridad. Cuando la nación es salva, a su patria llegue ya. Cuando la trompeta suene en aquel día final. Cuando la trompeta suene en aquel día final. Voy feliz al Dios llegar por fe en Jesús. Procurando atraer almas a la luz. Dándole sentido mil tienen contra mí. Mas yo sé, por la fe, venceré aquí Oh, si quiero verle, ver el Salvador Quiero ver su rostro, lleno de amor En aquel gran día, yo he de cantar Ya pasó, toda paz, todos mis besos Oh, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Iluminado con tu poder Oh, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor El Espíritu Santo de Dios Pero manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Y ya vívalo con tu poder Oh, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor El Espíritu Santo de Dios Oh, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Y bautízalo con tu poder Oh, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor El Espíritu Santo de Dios Desciende aquí, desciende aquí Yo quiero sentir el gozo de ese fuego Oh, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Y ya vívalo con tu poder Oh, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Oh, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Oh, manda fuego, El Espíritu Santo de Dios Por una bendición, dame la Señor Por tu amor, por tu amor Dame la Señor Por tu amor, dame la, dame la, dame la, dame la Por tu amor, dame la, dame la, dame la Señor Por tu amor, dame la, dame la, dame la, dame la Por tu amor, dame la, dame la, dame la, dame la Y aquí le estoy esperando, y aquí le estoy esperando sin ella Dámela Señor, dámela Señor, dámela, 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 dámela Aquí le estoy esperando, dámela, dámela que la necesito Por amor, dámela, dámela que la necesito Por amor, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Dámela, dámela que la necesito Por amor, hay poder, hay poder, hay poder ¡Dámela, Señor! ¡Aquí la estoy esperando! ¡Dámela, Señor! ¡Aquí la estoy esperando! ¡Dámela, que la estoy esperando! ¡Aquí la estoy esperando! ¡Dámela, Señor! ¡Con su gran poder! 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 ¡Aquí la estoy esperando! ¡Sin ella yo no me voy! ¡Aquí la estoy esperando! ¡Sin ella yo no me voy! ¡Dámela, dámela, dámela, Señor! ¡Con su gran poder! ¡Dámela, dámela, dámela, Señor! ¡Con su gran poder! ¡Dámela, dámela, Señor! ¡Con su gran poder! ¡Por su gran poder! ¡Dámela, dámela, señora! ¡Con su gran poder! ¡Con su gran poder! ¡Aquí la estoy esperando! ¡Aquí la estoy esperando! ¡Sin ella yo no me voy! Con su gran poder Con su gran poder Con su gran poder Bueno, ahí que está la negra Con su gran poder Si Cristo viene ya, hay que estar alegre Con su gran poder La iglesia no tiene que estar asustada Con su gran poder La iglesia tiene que estar alegre Con su gran poder Porque Cristo viene Él viene por su iglesia Con su gran poder Una iglesia redimida con su sangre Con su gran poder Con su gran poder Aquí la estoy esperando Sin ella yo no me voy Aquí la estoy esperando Sin ella Dámela Señor Con su gran poder Dámela Señor Con su gran poder Dámela Señor Con su gran poder Dámela, 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 dámela Su gran poder Dámela, 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 dámela Con su gran poder Dámela, 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 dámela Gracias Señor Aunque la tierra tiembre Yo debo de confiar Aunque la tierra tiembre Yo debo de confiar Aleluya Gracias Señor Denle gracias Señor Denle gracias Señor Denle gracias Que adoramos Dios Aleluya Gracias Señor Y adoramos Dios Gracias, gracias, gracias Amén Denle un aplauso al Señor Miren hermano Oye lo que va a decirle Va a seguir temblando Pero no tenga miedo ¿Entendido? Alguien que vino Y dice Pastor Iván Oren por mí Yo quiero darle mi vida A Jesús Sabiendo todas las cosas Que se avecina Levante la mano Aquí hay un joven ¿Quién más? Dice Pastor Iván Oren por mí Yo quiero darle mi corazón A Cristo Alguien más Levante la mano Y diga Pastor Lo de por mí Necesito esa oración Levante la mano Gloria a Dios Alguien más Alguien Alguien más Aparte del joven Aquí viven unos muchachos Que se fueron Yo no sé por qué Me lo llevaron Rápido Gloria a Dios Vamos a morar por el capitán Venga Vamos a morar por usted Que Dios te bendiga a ti Poderosamente Porque por ti también murió Jesús En la cruz del Calvario Yo quiero que tú digas conmigo Jesús Hoy He escuchado cosas Que nunca había escuchado En cuanto Las señales De tu venida Hoy Jesús Yo abro la puerta De mi corazón Te invito que entres Y seas el Señor De mi vida Que tú guardes mi salida Y que tú guardes mi entrada Que tú me libres De todos los peligros Que hay Alrededor de mi vida Como militar Estoy propenso A peligros todos los días Pero sé Jesús Que desde hoy Tú guardas mi salida Tú guardas mi entrada Porque desde hoy No estoy solo Sé que tú vas conmigo En mi corazón Tú guías mis pasos Tú guías mi vida Hoy Jesús Te doy todo lo que yo soy Gracias Señor Por dar tu vida En la cruz del Calvario Por morir con mis pecados En esa cruz Derramaste tu sangre Para el perdón De todos mis pecados Gracias Señor Hoy te confieso Como Señor De mi vida Gracias Señor Ahora ayúdame A conocerte Cada día En el nombre de Jesús Gloria a Dios Y este joven También lo ha hecho Gracias Denme un aplauso Al Señor Gracias Saluden al Capitán Ayúdame Como buenos hermanos De la fe Hermano Vamos a hablar Por los constructores Que mañana Venga hermanos José Este mismo Por ellos Ya nos vamos Vamos a hablar Por los constructores Padre te damos gracias Señor Por lo que estas haciendo En medio de tu pueblo Señor Ponemos en tus manos A todos los constructores Señor Tu has puesto sabiduría En su corazón Porque en su corazón Esta a servirte Dios de la gloria O Señor Dice tu palabra Dios de la gloria Que tu guardas Sus pasos Tanto en la ciudad Como en el campo Tanto sus entidades Entradas como sus salidas Dios Glorificate Señor En ellos Derrama más sabiduría Señor En las artes En la albañilería En la fontanería Dios Pon esa sabiduría Dios En cada uno de ellos Señor En el nombre de Jesús Reprendemos Todo espíritu de oposición Todo espíritu de venganza Señor Porque sabemos Que contigo Tenemos esa victoria Garantizada Señor Ayudirán a cumplir Ese trabajo Señor Para servirte Para tu obra Dios Y tu lo traerás En victoria Dios Te damos las gracias En el nombre Que es por sobre todo Nombre En el nombre Poderoso de Jesús Y el pueblo de Dios Dice Amén Dios Dios me le bendiga Dios le guarde Que descansen en paz Y mañana A las seis Los jóvenes Tienen su culto Y el domingo Escuela medical Y culto de poder Bendición a todos Bendición a todos Perdón a todos Amén.